Hola a todos, soy Santo Charly y hoy les bienvenido a otra partida de LOL Estamos ya con las recompensas de la temporada 2014 Todavía tengo el marco de oro, pero bueno, ya me han dado la skin de Morgana y digo voy a grabarla Mola un montón, ¿vale? Mira esto Está muy guapa, la verdad Los pegos que dice ya se siguen siendo los mismos, ¿vale? Eso no lo han cambiado, ni el baile, ni la risa, ni nada Pero lo que se han cambiado es el recal Mira esto Por favor Che eso Decidme que no mola esto Mola un huevo y parte del otro O sea, nada más que por el recal Estos son los equipos, una normal, ya sabéis Estamos aquí para ver la skin de Morgana No pierdas el tiempo Por cierto, ¿contra quién voy? Ni lo he mirado Encontré una Ari Pues vale Dios, mola un montón el recal, tío Che eso Vamos a disfrutar Che pa Relaja Hostias, la W No había visto eso Hostias, como mola tú Y el autoataque, no voy a fiar en eso Madre mía, el charquito Eso tiene que hacer más daño, seguro ¡Donde vamos, eh! Tengo que hablar de resto de habilidades Como van Madre mía, qué guapa está esta skin Por Dios Toma, hostias, qué guapa está la Q Ha quedado un poco pillada, después veremos más Q O sea, no había tirado solamente una Pero, hostias, está muy guapo esto, eh Creo que ya tengo skin mine Y mira que la otra vez me ganamos los montones de la novia, tío Es que son dos skins muy chulas Pero están muy épicas Tu, 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 tu No pierdas el tiempo ¿Qué? ¿Su jungla? Shibana Dios, qué guapo, tío Solamente diga mil veces que está muy guapa la skin, ¿vale? Tenerlo en cuenta ¿Veis que Morgan antes cuando iba andando iba soltando como una... Como un polvillo o algo así, ¿no? Ahora lo que sueltan son las... Si os fijáis En el traje La parte de abajo del traje La esquinita de esa dorada ¡Uh! Me ha hecho esto un pego Un momento ¿Veis? Como sueltan los simbolitos esos Joder, qué guapo, tío Mola todo, tío Me molesta aquí un montón, la verdad Ya sabéis Si habéis quedado en oro superior Esta es vuestra recompensa Aparte del marquito Y del... Y del iconito este que dan El icono también lo tengo ya, el de platino A ver si me dan ya el marquito Joder, qué muero un huevo Me vengas A ver si me quedo ahí un... Bien, 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 bien No pierdas el tiempo Vámonos Morgana, vámonos Tío, como... Es que está muy currado el efecto, ¿vale? Uy, hostia Como mueve la Q, tío Parece que un niño chico aquí Flipándolo con todo Estoy esperando a ver si sacan ya la nueva grieta, tío Para poder empezar a subir vídeos a saco Uy Parece que tiene menos rango la Q, tío Con esta habilidad O sea, con esta aquí Es raro Vale Bien, bien, bien Vámonos Muere No sé por qué Me da esos saltos En la pantalla a veces, tío No lo entiendo Pero bueno Ahora me voy a probar el escudo Que no lo he visto Si lo he echado no lo he visto A ver Hostias, qué guapo Echa el escudo Pa base Vamos, Power Rangers Toma Esto es muy, muy épico A lot of epic Sufrirá Ay, y lo dicho A ver si sacan la nueva grieta Que empecemos con la... Con el diccionario, tío En cuanto salga... Os lo dije El diccionario de LOL Lo voy a hacer en normales ¿Vale? Todos los que queráis jugar Cuando vaya grabado Aviso por Twitter Importante Seguidme en Twitter Si queréis... Si queréis jugar las normales Que haga del diccionario Porque avisaré por ahí A lo mejor os digo Que en 10 minutos empiezo O algo así, ¿vale? Ule Tampoco he visto la ulti, tío No he visto el rango de la ulti O sea, el rango La animación Me vengaré La tienes Toma Ole Así que en cuanto Lo dicho En cuanto esté en las normales En... ¿Qué quiere? Voy En... Joder, lo diré El nuevo mapa en las normales Empezamos el diccionario ¿Vale? Ya sabéis Todos los campeones En las posiciones lógicas Nada de Aria, DC Y esas mariconas Como me dijisteis Y como hice la otra vez No, por favor Porque si nos ponemos así Cualquier campeón Puede jugar en cualquier sitio Y eso sabemos todo Así que lo vamos a jugar En las posiciones Que más o menos Se jueguen Dios, como mola El efecto del charco Tu 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 Coño Uy Uy Se ha ido por un pelo Se llega a poner el fla Ay No pierdas el tiempo Mola porque cuando acierta La Q Hace como un destello O creo O me está dando Una embolia A ver Aquí estoy con la... Con la epilepsia ¿Sabes? A ver A ver si mete una Q Que lo veamos Si, pegué ahí Como un chispazo Mola Opa Te la dejamos, eh ¿Está iriándome de esto? Asesinato doble enemigo Tu 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 Me digo Has perdido ganas Tenerlo claro Vamos a intentar ganar Obviamente Pero Comparte mi tormento Se ha ido por el azul Seguro No Menos más Que me tirara el escudito Me vengaré Me vengaré Bien Lo he pillado No pierdas el tiempo Buah, como mola Uff, vamos 3-7 Buff azul nuevo Buff azul para el nene Tenemos un Thresh jungla, mola A D, ¿no? Obviamente ¡Ay, quieta! Toma, chaval Que piedra se la ve, tío, ¿no? Echa el charquito, tío ¿Tengo el sonido del juego bajo o a mi mi impresión? Es raro Me vengaré Te cogí Vamos a seguir presionando A lo mejor baja el sonido en la opción y no me doy cuenta, ¿sabes? ¿Qué es posible? Es una tiramix No, no lo sé Es como mola, tío Coño, ¿quieres jugar? Ya me voy Hostias Que mal lo he hecho, tío Me he dormido Vale, para base Uno de estos Unas botis Creíamos antes Madre mía Va 7-0 el grave Cojune Qué dolor No pierdas el tiempo Partí ¿Dónde vas? Con la prisa Venga, dormí Vale Sigamos presionando la sonido Si el enemigo es legendario Madre mía La que está montando el Grey O el grave, eso Sufrirán Venga, tírate la ulti Júgatela ¿Quién es el support? ¿Lissandra es el support? Ah, no Blican No pierdas el tiempo No, Lissandra es su top Seguí apretando Esta torre Hostias Toma Joder, como Hostias, pues Parece que no Pero meter la cuba Es como un flash Hay un flash de vez en cuando Cuando lo miras Curioso Su botlane No está Ahí está Blitzcramp Pero no sé ¿Dónde se ha metido El colega Grave? Ahí está Grave, tío Me cuesta decir Los graves De toda la vida Comparte mi tormento Pues mola la aquí Un montón Tío Toma Un enemigo Es legendario Ha muerto Un aliado Oh, ya estoy por aquí Disculpad A ver, un segundo Vale Que me han hecho Una visita sorpresa A la habitación El legendario Salento Chely Con el supernova King Ya ves Ya ves El flash de la Q Me molesta, tío Voy para allá Creo que he tenido Que bajar el sonido De las alertas, ¿no? Pues lo bajo más Hostia, que buena Habéis visto El gancho que la he metido Hostia, es que flash El gancho que la he metido Thresh Oh my god Un segundo Que es que tengo aquí La mesa llena de cosas Ay, la tiré demasiado pronto Uh, demasiado baja el sonido En la alerta Ahora no oigo Ah, sí que no la oigo Comparte mi tormento Ni tanto Ni tampoco Ni tampoco Espérate que se nos ha escapado Hola Te decía que yo le saludo a YouTube Joder, ya el teléfono Macho, que es el día de molestarme Mientras grabo Vale, ya Vale, ya Por ahora Espérate Porque estoy muy quieta Y no me fío Uy No tío, no tengo Tengo la habilidad de lanzar Coño Tira para atrás Toma Madre mía Madre mía Como ajusta esa Q Eh, ahí con el cuadricartón Para que no le diera el minion No me gusta el de Morgane Que no la puedes cancelar Es muy difícil cancelar el autoataque Vale, pues lo pasen Buah, tío Ahí estamos Me pillan Eh Qué digua Siente mi dolor Po, 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 po Uy Yuhu Ay Se impida Uh, que se me va el ratón Siento que siguen estando a bandas negras Eso ya os lo dije Hasta que no tengas un monitor nuevo No lo voy a poder arreglar En cuanto pueda Créeme que soy el primero que quiere Jugar con un monitor nuevo Y disfrutad de HD y cosas así Que sois los únicos que veis HD Yo no veo HD No pierdas el tiempo Ahí liándola Toma chaval, otra vez ahí metía Están muertos, chiquitín Y ya está Ya no me vamos a poner Coño, hostia Quiero morir En teoría me salvo, en teoría me salvo Buena Buena esa Joder ¿Podemos pillar a Blitzkran? Espérate que lo mismo matamos a Blitzkran Chiquichiqui Hostia que flash ha marcado nota Y esa Q Vale Perfecto No sabemos el timing del dragón No te la juegues No te la juegues Vamos a tirar esta torre Bien Bien Buena esa Venga 6-0 6-0 Vámonos Toma Y toma Y Soy Soy bronce Definitivamente No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Venga, esperamos un par de segundillos Y pillamos Mira esto, tío Toma Joder, como mola Vámonos Vámonos Que nos rodamos Espérate que no tengo ulti, tú Oh no, me intoxicó Toma Vamos Que venga Que problema, que venga Blikran Viene esquivado Viene esquivado Y ya está Que problema tú con Blikran No le he dado, tío Que falso Toma, chaval Hola Uy, lo he intentado El tío Hay quieto Hay quieto Toma, chaval Sniped 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 Que se dice Que culo he metido Vámonos Vámonos 22-19 A ir montando No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo ¿Eso quién coño ¿Eso qué coño lo ha tirado? El grave Casi el grave Aquí Ya listo Cabrón No me lo quite Que estaban alejados Venga, chicos Venga, chicos Hasta luego Jejeje Jejeje No me voy a llevar asistencia Tío Hostia Que le he metido la Q Así Vanas sin querer Chaval No, chicos No escucho a nadie ¿No? ¿Dónde va? ¿Mundo? ¿Mundo está loco? Comparte mi tormenta Que flipado el mundo, tío ¿Por qué se suicida? Vámonos Se rindirán, rindirán ¡Ay, quieto! No pierdas el tiempo A ver si me sale ya el trincan ¡Uy! Madre, ya como pega ese hombre, ¿no? ¡Ole! Todo limpito ¿Qué se está haciendo esta mujer de daño? ¡Uy! ¡Uh! Partí ¡Hostias, qué gancho, chaval! Comparte el tormento ¡Qué buen gancho, tío! ¡Sufre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chesu, tío! ¡Está guapísimo! ¡Vaya tela! ¡Estoy aquí tirando el recalpa, ¿verdad? ¡Vámonos! 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 ¡Estoy aquí tree! ¡Me doy! ¡No! ¡Sí, guapo como mola! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! Toma, toma, venga gente aquí, momento que me falta poco para ulti, venga muerta, prender que es muy bueno ahi, vamonos que nos vamos, pues lo unico negativo que le ve a la skin es eso, cuando le metes la Q, cuando acierta que pegáis un flash tío, que es como pfff, no pierdas el tiempo, no se, es un destello un poco, es un pelis molesto si lo estáis mirando, mirad eh, no me gusta, a ver que la skin mola un huevo, osea que lo unico entre comillas malo que tiene, y no es malo, es parte de la skin, osea que no pasa nada, uy, 5000 de oro, y si compro, no se, ya toca no, una de estas, esto fuera, una de estas, y una de estas, perfecto, madre mía, que cambio tu, 7, 7, 700 de ap, my god, que loco esta ese mundo tío, bueno, mientras no le metan prender, puede aguantar eh, uff, es demasiado útil, mirad su base, mirad sumase, vamos pequeños, tiran la torre eh, la tiran, ya ves, vale, las dos torres del medio ya, tiradas comparte mi tormento el enemigo se regenerará pronto, no pierdas el tiempo a ver si viene alguien madre mía, me he puesto nerviosa me he puesto, hola, gracias ahí, quieto vale, todos muertos todos muertos ah, bueno, que esto está ya hecho por nada, gente, Morgana victoriosa, día 0, joder, que menos, ¿no? vamos a hacer un recal, echa eso buah, pues decime que os ha parecido, espero que os haya gustado, gente comentad lo que queráis, suscribíos si queréis más se va o no se va, se queda aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego